Quiero ver esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte a que sientas a mi corazón Que se junten nuevos nuestros brazos y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten, que hoy no siempre tendremos razón